Amigos, les saluda Abraham Carvajal. Bienvenidos a esta entrega de Conexión Hípica, ya preparándonos para lo que será esta tanda dominical, con una cuádruple en el orden de los 60.000 soles, además dos clásicos a ambos en la pista de césped, tanto el comando íntimo como la prueba central de la semana, el presidente de la república en un recorrido de milla y media. Por supuesto, esta información rumbo a consolidar ese acierto en las jugadas concatenadas. Usted tendrá la opción inmediata de ser partícipe de los buenos dividendos que ofrece Monterrico a través de la plataforma telepodromo.com. Estés donde estés, usted puede integrarse a esa posibilidad, realizar a usted mismo las combinaciones y estar expectante de los resultados de la programación a través de nuestra señal. En cuanto a la jornada, tendremos la carrera que abre la tanda clásica, el comando íntimo, en recuerdo de aquel ganador del clásico latinoamericano, disputado en Hipódromo Chile, marcando esa alegría nacional con el castillo hace casi dos décadas, un grato recuerdo para la afición hípica. Será en recorrido de 1.600 metros, una carrera que presenta el retiro de Nabuco. Lamentablemente, no veremos en acción a este caballo que ha tenido una campaña realmente importante sobre el pasto. Entre semana tuvo algún contratiempo físico, no obstante la carrera revista, interés, calidad, queda en la pista, cerca de siete ejemplares en acción. Y las preferencias en torno a Mazarin, un caballo que ya está más hecho, ha recorrido de 1.600 metros. En su última venía volando ante el lote, lamentablemente para sus conexiones. La meta estaba cerca, no pudo cristalizar, pero ya se encuentra en una mejor condición, ya adaptado al recorrido. Entre semana hizo su corto con Renzo Rojas. Ahí están las imágenes desplazándose a la meta en un recorrido de 600 metros con registro de 34, rematando en 11.4. Su genete Renzo Rojas le encantó el accionar de este hijo de Buenos Días y considera que será un estupendo lance. Él cree que puede alcanzar el éxito en este clásico dominical. El resto del lote presenta a otros ejemplares con gran oportunidad, grano, viene de vencer por vía reglamentaria en lo que fue el Marina de Guerra, un caballo que tuvo algunos inconvenientes causados por Juego de Tronos en una recta final que presentó varias irregularidades. También señor Velocconi cargándose en perjuicio del tordillo a Falot. Esto le costó un mejor desempeño a el hijo de Riviera Cottel. Otro ejemplar que se presentó fue señor Velocconi, siempre parejo. Así que es una carrera que debe resolverse principalmente por una parte, Mazarin, que es nuestro pronóstico. Ya reiteramos lo que hizo en la semana, moviéndose muy bien, aligerado en un apronte en silla. Y grano de oro con la opción de seguir confirmando su fuerza sobre el pasto. Cuatro triunfos consecutivos, al menos vía oficial. No conoce derrotas en el GRAS de Monterrico. En cuanto a la séptima, será el clásico presidente de la República. Una carrera grupo 2 en recorrido de 2.400 metros. Se da la ausencia de Master Calat. Lamentablemente el tordillo tuvo algunos contratiempos físicos. Un desgarro muscular que lo deja al margen de campaña en lo que resta de temporada. Un caballo que venía de ganar el Miguel Grau Seminario a Espencias. Doblegando a Gran Caroso, el también hijo de Master Craftsman. Y que aquí lo sé con la mesa servida. Pero hay que hacer la acotación de que este Gran Caroso ha tenido algunos detalles en cuanto a su entrenamiento. Se ha mostrado díscolo, renuente a galopar. Es por tanto que su preparador, su equipo, lo ha decidido llevar mayormente en estos días recientes a la pista chica. A excepción del día jueves, cuando este caballo acudió al partidor, dejando crono de 31 para los 500 metros. Lo vimos también ejercitar el pasado 31 de octubre. Ahí están las imágenes con Miguel Vilcarima. Un caballo que se movió 1.500 metros a la meta. Sin embargo, en aquella ocasión solamente lo vimos accionar de manera pareja. No es el caballo relampagueante, el caballo que finaliza con fuerzas. En aquel remate solamente dejó 13 en los últimos 200 metros. Así que, de alguna forma, da ventajas este crédito de la Río Arequipa. Pero la calidad, la clase, puede hacer que se sobreponga a su propio temperamento. No obstante, tendrá un gran rival en el otro, presentado por Augusto Olivares. Es Radagas, el argentino también, de los colores del raje. Un caballo que, en cuanto a su entrenamiento, lo ha hecho de manera espectacular. En su tendida para este clásico, fue capaz de cubrir la vuelta, los 1.800 metros, en registro de 1.57. El caballo salió y llegó corriendo 1.44 y fracción para la milla. Carlos Javier Herrera lo hizo correr en firme y respondió a cabalidad. Anda bien este Radagas, que hizo su corto también para el compromiso, dejando crono de 1.3 para el kilómetro. Si Gran Caroso tiene un rival en este evento, es Radagas. Ambos entrenados por Augusto Olivares, en lo que será la carrera central de la semana, el presidente de la República, 2.400 metros. Avanzamos a lo que será el pronóstico de esta cuádruple. Tendremos 60.000 soles, es lo prometido. 60.000 soles es lo que trae un cuádruple B, unas competencias que pueden arrojar un buen sport, aunque en la primera de estas abre con un gran favorito, que vaya que luce enorme ese pequeño Knit, pero luego las competencias se complican en carreras en realidad abiertas a cualquier resultado. Pero pequeño Knit sobresale enormemente, un caballo que se mantiene en racha, cuatro triunfos consecutivos y cada vez mejor, ganando con ventajas, mandando de principio a fin y sobre todo su jinete pidiéndole el mínimo esfuerzo. Este hijo de Westcott fue capaz de bajar de 58 para el kilómetro sobre la recta y consideramos que ante este lote debe mantenerse en ese ascenso. Del resto del lote hay que mirar a no más con Martín Chuan, sobre todo porque con este jinete ha conseguido tres de sus victorias, un caballo que ya está abajo, puede aprovechar también el buen cajón. El resto del lote Tarantino ya retomó la senda del éxito, un caballo que venía amagando desde hace rato, y Tallar que loció dispuesto en su corto 22-4 para los 400 metros. Otro caballo que ya ha bajado dos números en esta serie, que también supo vencer en carreras previas. Pero todo apunta a una victoria, a un nuevo triunfo de pequeño nit, el número cuatro en lo que será la que abre el pronóstico, primera de la cuádruple. En cuanto a la novena, novena de la programación, consideramos que la carrera se debe asegurar con solo dos ejemplares. Nos agrada Camberita como la yegua a derrotar, sus últimas son completamente falsas, ha venido bajando cualquier cantidad de números, y recordamos aquella carrera en la que marcó un de punta a punta sobre esta pista, sobre el pasto, mandando con calidad, jamás vio comprometido su triunfo, una yegua que en el pasto se siente como pez en el agua. Víctor Fernández viene de guiarla en la arena y pidió el compromiso, la repitió, considera que será bastante difícil de derrotarla ahora en el pasto. Y Victoria Falls, vaya que mejora en cuanto a la conducción, viene de correrla un aprendiz ahora con Víctor Salazar, y teniendo la ventaja de la colocación del puesto de partida, una yegua que cuando va afuera se muestra rauda, se muestra de despierta desde el vamos, lo hizo bien en su corto cuando pasó 22-4 para los 400 metros. Consideramos que es un uno para uno, Camberita la de Víctor Fernández, y el otro Víctor conducirá a Victoria Falls, Víctor Salazar, en lo que será este compromiso sobre la recta, mil metros en el pasto. En la penúltima, una carrera que debe resolverse con esta fórmula, los principales contendientes son el payador y brazo de oro. Vienen de estar muy cerca en su previa, detrás del principito, el payador lo atacó toda la recta, pero no pudo con el alazán del rancho Fátima, y el que se devoraba la pista era brazo de oro. Venía corriendo fuerte en aquella carrera, y ahora la ventaja estriba en favor del de Camilo Traverso en relación al handicap. Mientras el payador conserva los 56 kilos, brazo de oro baja hasta 4 kilos con respecto a esa última. Por lo tanto, este de Camilo Traverso debe aparecer en el final, un caballo que se observa muy bajo de serie. Vamos a marcar la opción de máximos. El número 6, máximo, se encuentra favorecido con el cambio de monta, Peltroche, ahora con Víctor Salazar, un jinete bastante enérgico, por eso lo busca su preparador Juan Suárez Villarruel para sacarle, exprimir al máximo la atropellada de este caballo que ya asoma desde hace rato. Se encuentra con múltiples figuraciones, y en un lote, en una distancia, donde debe responder. Y la de afuera no podemos tampoco descartarla, si tomamos en cuenta el peso, el handicap. En aquella carrera detrás del principito, esta llevaba 55 kilos. Ahora con 50, el descargo del aprendiz Raúl Carmen, la colocación, si tiene un brinco aceptable, un brinco perfecto, esta Halo Princess puede tornarse un verdadero peligro en esta penúltima de la jornada, carrera que abre también la apuesta del dupletón. Cerramos pronóstico, llegamos a la última de la reunión, también carrera válida para la apuesta de la Cuatrifecto, una apuesta apetecible, siempre arroja un buen dividendo debido a la complejidad de encontrar el acierto. Vamos a marcar la orientación. Nos agrada Tadeus. Tadeus ganó de galope. Desde la partida marcó diferencias y pudo unir salida y llegada. Un caballo que, si revisamos su campaña siendo juvenil, corrió contra ejemplares que posteriormente confirmaron en el campo clásico, como Pailaima y Wazowski. Luego, en este ciclo, un caballo que ha superado cualquier cantidad de problemas físicos bajo la preparación en un primer momento de David Prieto. Un caballo que ya se puso, así lo confirmó en su previa cuando con el mismo José Reyes, aprovechando también el cajón y iba afuera, pudo vencer con autoridad. Se mantiene bien este Tadeus. Vamos a marcar como gran rival, Bolans. Ahí están las imágenes de lo que fue la reciente participación de Bolans en aquella carrera en la que iba adentro, a un costado de Mornayn, que era el ejemplar que iba allí topándose con este caballo y, por supuesto, fue bastante luchada. Él se mantuvo cuarto de Mornayn, que finalmente fue la yegua que descolló en los palos y pudo cristalizar este caballo de Camilo Traverso. Debemos tomar en consideración el cajón. Iba adentro, ahora va afuera y lleva ese descargo del aprendista a la zona que lo pone a valerte, a la zona a menos de 10 carreras de doctorarse. Así que tiene montas con chance. Veremos si responde el aprendiz. Los de afuera, tanto Tadeus como Bolans, son primer chance. Vamos a completar pronóstico con Queen Cycle, ahora con la monta de Carlos Trujillo. Este Mible, una yegua que viene del 5 de la tabla. Y Lisette, es cierto, ganó prácticamente en el sótano, pero revisamos su campaña. Una yegua que corrió inclusive la polla de Potrancas de su generación en buena carrera, sin deslucir a mitad del lote. La vimos ejercitar bastante fácil entre semanas. Esta yegua es de mejor serie. Si se acuerda de lo que se proyectaba en su momento de juvenil, aquí debe aparecer con oportunidad. Es el pronóstico, es nuestra selección. Todo gira en torno al acierto de Pequeño Nit y luego asegurar una cuádruple que reporta al momento 60.000 soles a repartir. Hasta aquí nuestra sección, nuestro panorama informativo para las carreras de este domingo. La invitación es a mantenerse en sintonía de la programación de Monterrico TV. Una feliz noche para todos. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!